Y al más que la guardia es por demás seguir luchando Hoy lo he decidido, yo me marcho de tu lado Hace tiempo que cambiaste, que para mí ya no eres la misma Nada de lo que hago te complace Todo lo que digo te lastima Me voy de aquí para que puedas tú vivir sin mi tranquila Para que busques con quien sea rehacer tu vida Yo ya no quiero ser estorbo para ti Me voy de aquí Ya lo pensé y hoy te daré mi despedida ¿Quién sabe Dios que yo no quiero esta partida? Pero es mejor si no te puedo hacer feliz Me voy de aquí Para que puedas tú vivir sin mi tranquila Para que busques con quien sea rehacer tu vida Yo ya no quiero ser estorbo para ti Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Ya lo pensé y hoy te daré mi despedida ¿Quién sabe Dios que yo no quiero esta partida? Pero es mejor si no te puedo hacer feliz Me voy de aquí 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 Me voy de aquí